Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Molaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy el inquilino. Hoy es Marco Aurelio que repite. Marco Aurelio, que ya lo fue la semana pasada. Exactamente. Y no repito porque es de la actualidad, que es lo que se suele decir de los textos clásicos. Sino que es la actualidad lo que te despista de Marco Aurelio. Hay que defenderse de la actualidad, ¿no? Y de vez en cuando hay que parar. Como ya decía, Juan Antonio canta, pasará el ruido, pasará el caos, pasará los guitarrazos y quedará la belleza. Volvemos entonces a escuchar a Marco Aurelio en Espejo, en la fábrica de embutidos, hermanos Méndez, y la voz de José Julio Lozada. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Al despuntar la aurora, hace estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les aconsece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa, no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. Ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle. Pues hemos nacido para colaborar. Al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversario los unos de los otros, es contrario a la naturaleza. Y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Marco Aurelio, Meditaciones, Libro 2, Primer Párrafo. El inquilino. ¿Sí? Bueno, esperamos que haya salido todo bien.